Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Como si pudiera verte, como si pudiera oírte, como si pudiera hacerte una canción. Como una mañana nueva, como un mar lleno de rosas, tu presencia es tan hermosa como el sol. Suelto a tiempo las palabras que me van haciendo muro, por las ganas de expresarte y pensar. Hoy vengo a darte de mí lo mejor, vengo a enterarte de todo lo que soy. Recibe mi amor, aquí estoy, lléname el Señor, porque yo sin ti, no siento la vida pasar. Como si pudiera verte, como si pudiera oírte, como si pudiera hacerte una canción. Suelto a tiempo las palabras que me van haciendo muro, por las ganas de expresarte y pensar. Hoy vengo a darte de mí lo mejor, vengo a enterarte de todo lo que soy. Recibe mi amor, aquí estoy, lléname el Señor, porque yo sin ti, no siento la vida pasar. Buenas tardes, ¿cómo están? Nos alegramos de poder compartir nuevamente este espacio de oración, de clamor, de intercesión con diferentes hermanos de las distintas filiales, de las distintas congregaciones que estamos unidos bajo este ministerio. Le damos gracias a Dios porque en este tiempo sabemos que Él está con nosotros. Si quería compartirles lo que dice el Salmo 46, al comienzo que dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y sabemos que podemos permanecer firmes en Él, que podemos descansar en Él porque la firmeza no está en nosotros, sino en que Él es nuestro Dios y en que Él estamos descansando y confiando. Amén. Bienvenidos a todos también a esta transmisión que estamos haciendo en este momento. Gracias por sumarte. Te recordamos que también nos podés dejar en la página de internet centrocongreacional.com barra iglesia en línea, nos podés dejar motivos de oración también para que podamos estar orando por las distintas situaciones que tal vez te toque estar enfrentando. Si hay motivos de agradecimiento también los podés dejar ahí. Y por cualquier otro tipo de contacto que necesites hacer, también vas a encontrar allí todos los números y los medios de contacto que necesites para poder establecer una comunicación con nosotros. En este momento vamos a compartir una reflexión. Le pedí a Celia que ella pueda estar compartiendo con nosotros una reflexión de la Palabra del Señor. Por eso vamos a pasar en este momento a la reflexión que nos va a compartir Celia. Qué lindo encontrarnos nuevamente por este medio para poder compartir un rato juntos. que tenemos por costumbre siempre los miércoles reunirnos y estar orando al Señor, ¿sí? Sobre todo por este tiempo que estamos viviendo. Y quiero compartir una breve reflexión hoy con cada uno de los que nos siguen a través de las redes, de lo nuevo que tenemos que poner en práctica hoy. Nos cuesta bastante, más a los que somos más grandecitos, ¿sí? Pero bueno, agradecemos a Dios por tener esto, por poder usar esta tecnología, ¿sí? Y lo que quiero compartir hoy con ustedes es lo que está en San Lucas capítulo 11 del 5 al 10 y dice así la Palabra de Dios. También les dijo, ¿quién de ustedes que tengo a un amigo va a verlo a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada para ofrecerle? Aquel responderá desde adentro y le dirá, No me molestes, la puerta ya está cerrada y los niños están durmiendo. No puedo levantarme para darte dos. Yo les digo que aunque no quisiera, pero por ser su amigo, se levantará y le dará todo lo que necesita. Así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y el que golpea la puerta se le abrirá. Y cuando el Señor puso este pasaje en mi corazón para compartirlo, yo decía, Qué lindo en este tiempo poder tener el privilegio de unirnos, aunque no nos podamos unir físicamente, de poder unirnos en un mismo espíritu, poder compartir este tiempo. Y después de esta reflexión vamos a estar compartiendo oraciones, distintas oraciones. Y qué lindo que podamos en este tiempo ir a la presencia del Señor. Y en este pasaje es donde los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cómo podemos orar? Y Él les enseñó el Padre nuestro. Y después de la oración les dio un ejemplo práctico. Y les dijo, ¿quién de ustedes irían a un amigo y le pedirían, ese amigo no abriría? Y vino a mi corazón, muchas veces nos pasa, ¿no? Que tenemos que salir a pedir auxilio o a pedir algo porque no nos alcanza. Y sabemos que si es nuestro amigo siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Pero acá me encantó el pasaje porque acá es una promesa que tenemos de parte del Señor. Este versículo dice, pidan y se les dará. Y como Jesús le enseñó a sus discípulos, venía a mi mente la imagen cuando muchas veces delante de nosotros, ustedes imagínense en eso, se nos pone una criatura que es chiquito. Puede ser nuestra nieta, nieto, un vecinito, un amiguito, el que ustedes quieran. Vieron que a los mayores los chicos se ponen adelante y empiezan a tiroñar o empiezan a llamar. Y venía a mi mente esa imagen. Y yo decía, lo primero que hacemos cuando un chico nos llama la atención, nos bajamos al nivel de él, ¿sí? Nos agachamos y le decimos, sí mi amor, ¿qué precisás? ¿No es cierto que nos pasa eso? Y en este versículo dice, pidan y se les dará. Y es hermoso tener esta promesa de parte del Señor en este tiempo. Saber que si vamos a su presencia en este tiempo, para estar pidiendo por lo que estamos viviendo, el Señor nos va a escuchar. Pero en este tiempo también dice, al que busca, haya. Vieron que muchas veces pasa que ponemos algo en un lugar y nos olvidamos a dónde lo pusimos. O entran nuestros hijos y dicen, ma, mi papi, ¿no sabés a dónde dejé eso? Tenemos todo registrado, le decimos sí en tal lugar. Y van y lo encuentran. Pero así lo mismo pasa con nuestro Señor. Él dice que si nosotros lo buscamos, a él lo vamos a encontrar. Y vieron que este es un tiempo muy especial el que estamos viviendo. En primer lugar, porque estamos recordando esta semana tan especial, Semana Santa, ¿sí? Donde vamos a recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí? Y qué lindo que podamos tomar esta palabra, pero no solamente para ir a la presencia del Señor a pedir. Qué lindo que cuando el Señor nos responda, nos dé las necesidades que nosotros pedimos, podamos convertirnos en esos canales de bendición para otros. Vieron que es un tiempo muy especial donde muchas veces necesitamos dar una mano a lo que nos rodea. Puede ser que tengamos personas mayores a cargo, que tengamos hijos, que tengamos cualquier necesidad, ¿sí? Podemos ser esos canales de bendición en este tiempo que estamos viviendo. Pero volviendo a este versículo que me llamó tanto la atención. Qué lindo que en este tiempo, todo aquel que nos está siguiendo en este momento, ¿sí? Siga por las redes, que lo mire después en otro momento, puedan saber y tener esta esperanza. Que no desesperemos en este tiempo. Que nuestro corazón no se anguste. Que Dios siempre va a estar ahí esperando. Simplemente, ¿saben qué? Que tenemos que tomarnos ese tiempo. Ir a su presencia. Pedir lo que querramos. Si estás pasando por necesidad, mandar su presencia y pedirle por esa necesidad. Si quizás estás pasando tiempo de aflicción, tiempos difíciles, presentárselo al Señor. Él va a estar contestando tu oración. Y dicen que cuando busquemos, vamos allá. Tenemos un gran tesoro que es su palabra, que podemos buscar en este tiempo. Buscar en ella, leer sus promesas, hacerlas nuestras. Eso nos va a animar a que podamos seguir adelante. Y la última frase de ese versículo dice, llamen y se os abrirán. Vieron que muchas veces pasa que esperamos algo o estamos transitando un camino donde necesitamos que Dios nos abra una puerta. Bueno, esto también es una oportunidad para que esa puerta sea abierta. Así que simplemente animarnos en este tiempo. A que no desesperemos. A que pongamos nuestra confianza en el Señor. Y me encantó un versículo que está en Jeremías 29.13 que dice, cuando me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón. Y para aquellos que ya conocemos al Señor. Humillemos nuestro corazón ante su presencia en este tiempo. Busquémoslo a Él. Él nos va a responder. Y si alguna de las personas que quizás nos sigue y dice, pero ¿cómo yo puedo orar? ¿Qué puedo hacer? ¿Saben qué? Hay una oración muy sencilla que todos podemos repetir. Aún si no conoces al Señor. Y si nunca lo hiciste parte de tu vida. Este es el tiempo propicio. Simplemente repetí ahí donde vos te encontrás. Señor Jesús. Yo quiero que vengas a vivir a mi corazón. Yo quiero que perdones mis pecados. Que me limpies mi corazón. Te quiero aceptar como mi Señor y Salvador. Y quiero que vos me acompañes a partir de ahora. Y si hiciste esta corta oración. No importa qué edad tengas. Para el Señor no hay edad. Simplemente el Espíritu Santo va a ir a morar en tu vida. Vas a sentir un regocijo adentro tuyo. Como sentimos todos los hijos de Dios. No importa si estamos pasando tiempos quizás difíciles que no nos gusten. Levantemos nuestra mirada. Y no solamente pidamos. También seamos agradecidos. Muchas veces tendríamos que empezar a ver y enumerar todas las bendiciones que Dios nos dio a diario. Y nos vamos a dar cuenta cuántas cosas tenemos para agradecerle al Señor en este tiempo. Entonces te animo de acá en más. Cuando entremos al tiempo de meditación, de oración. Unamos nuestro espíritu. Unamosnos en un solo sentir ante la presencia de Dios. Y pedámosle a Dios en este tiempo por nuestra amada Argentina. Por el mundo entero. Pero también por todas aquellas personas que nos representan, nuestros gobernantes. Su palabra dice que nosotros debemos bendecirlos. Aunque hayan cosas que no nos gusten. En este tiempo, tomémonos tiempo para bendecir. Tomémonos tiempo para expresarle a Dios la gratitud por lo que cada día podamos vivir. Y así Dios va a estar a nuestro lado. Así que quédate con esa imagen, ¿sí? Cuando un nene se nos pone adelante, nosotros nos bajamos. ¿Sabés qué? Cuando nosotros ahora pongamos nuestro corazón, lo dispongamos a ir en oración. Dice que nuestro Padre Celestial en los cielos inclina su oído y oye lo que nosotros le pedimos. Te animo a que pidas con fe, creyendo lo que vas a pedir en tu corazón. Así el Padre Celestial va a responder cada una de las cosas que nosotros en este tiempo le traigamos en oración. Y nunca olvides también de tener un tiempo de gratitud. Así como le pedimos, seamos agradecidos con nuestro buen Dios. Bendigo su vida. Bendigo tu familia. Que Dios te utilice en este tiempo. En cada lugar donde estamos, Dios nos utilice para bendecirnos mutuamente. Es el deseo de todo mi corazón. Que Dios realmente los bendiga en gran manera. Amén. Muchísimas gracias Celia por esta palabra que compartiste con nosotros. En este momento vamos a comenzar a orar. Te animo que ahí en el lugar donde estás, donde te encuentres, también te puedas sumar a esta oración. Como lo venimos haciendo últimamente, le he pedido a algunos hermanos a que nos dirijan en un tiempo de oración especial. Por eso vamos a ir escuchando y viendo la oración de cada uno de ellos. Y te animo a que te sumes, te animo a que también comiences a aclamar y presentar al Señor tus necesidades. Las cosas por las cuales en este momento estés luchando y estés atravesando. Así que vamos a tomarnos este tiempo y vamos a comenzar a orar. Padre, nos unimos en esta hora, Señor, como hermanos. Nos unimos, Señor, a pedir, a interceder, Señor, a favor de la tierra. A favor, Padre, de las vidas, de las almas, Señor, que están en esta tierra. Que están, Señor, acá, Señor, disponibles para que nosotros podamos pedir. Para que nosotros podamos clamar, Señor, a favor de ellos. A favor, Señor, de aquellos perdidos. A favor, Señor, de aquellos que no te han conocido aún, Señor. Padre, yo clamo, Señor, a favor de aquellas almas, de aquellas familias, Señor. Que no han tenido encuentro personal contigo, Señor. Que no han podido, Señor, tenerte dentro de ellos. Tenerte, Señor, en ellos, Padre. Hoy declaramos, Papá, que se abren las puertas, Señor. Para que cada uno de ellos tenga oportunidad, Señor. Tenga el conocimiento, Señor, necesario para acercarse a Ti. Padre, tenga la revelación necesaria, Padre, para acercarse a Ti, Señor. En el nombre de Jesús nos unimos, Señor, a orar, Señor, a favor de la tierra. A orar a favor, Padre, de los perdidos. A favor, Padre, de aquellos que aún no te han visto, Señor. Oramos, Padre, para que cada uno de ellos pueda encontrar el camino. Pueda encontrarte, Señor. Pueda encontrarte, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre, por ellos. En este momento, Señor, yo me presento delante de Ti, Señor. Dándote gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Señor, de prueba que Tú nos estás mostrando. Tú nos quieres mostrar cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada una de las personas que puede recibir esta oración, Señor Jesús. Te pido especialmente, Tú toques el corazón de cada uno, Señor Jesús. Tú traigas paz, Tú traigas tranquilidad, Jesús, a cada vida. Y en el nombre de Jesús, bendecimos cada familia, Señor querido, para que la tolerancia, Tu paz, Señor, esté rodeándolos. En el nombre de Jesús, Padre, clamamos a Ti. Y clamo a Ti en esta hora, Señor. Bendigo, Señor Jesús, a cada persona, a cada niño, a cada anciano, a cada adulto, Señor Jesús. Bendigo en Tu nombre, Padre. Te doy gracias, Señor, por la misericordia que Tú tienes con nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús, te presento los gobernantes de esta tierra, Señor Jesús. Los gobernantes, los políticos, Padre, en el nombre de Jesús, toma control de sus vidas, Padre. Y bendícelos para que cada decisión sea la correcta, Señor. Que puedan ser guiados, se dejen guiar por Ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias por cada cosa, por cada prueba que Tú estás trayendo a esta tierra, Señor. Y clamo por Tu misericordia, por Tu sanidad, por Tu bendición sobre esta tierra, sobre este mundo, sobre esta nación. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por Tu amor, por Tu abrazo y porque Tú nos cobijas cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, queremos clamar y derramar nuestras asmas delante de Tu presencia para, Señor, pedirte perdón por los pecados de esta nación, por los pecados de Argentina, por los pecados del mundo, Señor, pero aún por los pecados de la iglesia, Señor. Señor, nos humillamos delante de Tu presencia y te rogamos que Tu misericordia, Señor, alcance a Tus hijos, a Tu pueblo, Señor. Que Tú guardes a cada familia, Señor, de cualquier situación de salud que pueda traer problemas, que pueda traer desánimo, tristeza, angustia, depresión. Señor, Señor, nos tomamos de Tus promesas, Señor, de aquellas promesas que en Tu palabra dicen que Tú guardarás en perfecta paz en aquellos que en Ti confían. Por eso, Señor, en esta hora y ya próximo en días a recordar y a celebrar, Señor, la obra que Tú hiciste en la cruz para que todos aquellos que te aceptaran en Tu corazón y te recibieran como Tu salvador puedan ser salvos. Señor, Tú diste Tu vida en la cruz para que el ser humano pueda ser salvo. Por eso, Señor, te rogamos por aquellos que aún no te conocen, que te puedan en estos tiempos de prueba, de dificultad, acercarse a Ti, Jesús, conocerte, tomarte y aceptarte como Tu Señor y Salvador en Su corazón, en sus vidas, y sus nombres puedan ser anotados en el libro de la vida. Pero, Señor, también te ruego por todas aquellas personas mayores de edad que están en riesgo por esta situación que hoy está afectando al mundo entero, Señor, que Tú guardes a cada persona. Que Tú guardes también a aquellos que estén atravesando por momentos de incertidumbre, de temor, de inseguridad en cuanto a lo laboral, en cuanto a los ingresos económicos. Señor, que, Señor, en cada uno de ellos que Tú también tengas piedad y misericordia y des el sustento necesario para llevar adelante cada día y llevar el hogar al hogar el alimento. Señor, yo bendigo cada vida y te pido por la iglesia, Señor, que Tú avives en este tiempo el fuego para Tu iglesia, para que se levante, Señor, entendiendo y conociendo las promesas que Tú has entregado y la autoridad que le has entregado a la iglesia. Por eso, Padre, oramos, te amamos y dejamos todo este tiempo en Tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amado Padre, te doy gracias por este momento que podemos compartir con mis hermanos a través de este medio. Te doy gracias porque podemos humillarnos ante Ti para pedir por nuestro país, por nuestras necesidades, para pedirte que tengas misericordia por todos aquellos que todavía no te han recibido, que podamos hablarles a cada uno de ellos de Tu amor, que podamos acercarnos a cada uno de ellos. Así de esta manera puedan ser más los que te conozcan, los que puedan disfrutar de los beneficios que es recibirte y caminar contigo. Que este sea el tiempo en que podamos hablarles a otros de lo maravilloso que es Tu amor. Que podamos estar atentos a nuestros hermanos necesitados, al que necesite una palabra, o aquel que esté necesitando algún tipo de ayuda. Que podamos saber escuchar, que podamos ver al necesitado y de esta manera mostrar Tu amor a nuestro prójimo. Te pido que después de este virus podamos salir fortalecidos, podamos aprender a valorar los afectos, los abrazos, a valorar el tiempo que podemos compartir cuando nos congregamos junto a los hermanos. Yo te pido Señor para que ese momento pueda llegar pronto, que en las próximas semanas podamos disfrutar, podamos alabarte, honrarte, glorificarte, que podamos salir fortalecidos de todo esto Señor. Señor, quiero pedirte por aquellos que están con algún familiar enfermo, por aquellos que se encuentran en los hospitales, por todos aquellos que están viviendo situaciones difíciles, te pido que pongas Tu mano allí Señor, que le des paz, que le des fortaleza. Pedirte también Señor por todos aquellos que nos cuidan, los médicos, los policías. Yo te doy gracias Señor por los intendentes, gobernadores, por todos ellos y te pido que los guíes, que les des sabiduría de ahora en más. Te doy gracias Señor por la vida de nuestros pastores, te agradezco porque ellos están cerca nuestro a través de la tecnología. Te pido por cada uno de mis hermanos que está escuchando, que bendiga su vida, que bendiga su familia, que puedan ser de bendición para otros Señor. Te doy gracias Señor por cuidarnos en este tiempo, por permitirnos atravesar este momento. Gracias por Tu amor Señor. A Ti sea siempre la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos orando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que haces en nuestro favor. Ahora, aún en medio de las dificultades, vemos Tu mano de poder obrando nuestras vidas. Y queremos pedirte en este momento que Tú sigas respaldándonos, que Tú nos sigas ayudando en medio de todas las cosas que nos tocan atravesar. Señor, te damos gracias porque Tú más que nunca estamos sintiendo Señor Tu respaldo, Tu compañía, que estás con nosotros, que no nos vas a dejar y no nos vas a abandonar. Te pedimos danos sabiduría para poder ser buenos administradores en este tiempo de todas las cosas, ya sea desde las cuestiones materiales hasta las cosas que tienen que ver con nuestro interior, con nuestras emociones, con lo que tenemos que enfrentar en el trato de los demás. Señor, ayúdanos a tener dominio propio y a poder en este tiempo que nos toca atravesar, Señor, estar guiados por el poder de Tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte que Tú estés proveyendo, que Tú estés, Señor, supliendo a cada uno de los que está en necesidad. También en esta hora, Señor, oramos y clamamos por todas las personas que se encuentran sirviendo desde los distintos ámbitos, Señor, en la lucha contra esta situación y contra esta enfermedad. Por eso oramos por la seguridad, por las personas que están trabajando en salud, por las personas que están en alguna posición de gobierno y tienen que tomar decisiones, Señor. Te pedimos también por cada uno de ellos y te pedimos en el nombre de Jesús para que nosotros como iglesia y cada uno, no solamente a nivel institución, sino cada uno de nosotros siendo iglesia, que también con Tu dirección podamos conocer Tu voz y cómo quieres usarnos en medio de toda esta situación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y una vez más, Señor, clamamos por los que todavía no te conocen, Señor. Hoy oramos por todos aquellos que no tienen un lugar a donde recurrir, Señor, no tienen una fe a la cual aferrarse y estén atravesando distintas situaciones muy difíciles en el mundo entero. Por eso te agradecemos por cada uno de Tus hijos, te pedimos por cada uno de Tus hijos en el mundo entero, pero también clamamos por aquellas personas que no te conocen, Señor, por aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de oír Tu palabra o los que han cerrado, Señor, su oído, los que se han apartado. Te oramos, Señor, por ellos para que Tú también estés obrando en sus vidas, tocando sus vidas y que ellos puedan conocer y aferrarse y a abrazarse nuevamente esa salvación tan grande que Tú nos ofreces, esa vida que Tú nos ofreces para que nosotros podamos disfrutar de ella. En el nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos, Señor, que nos purifiques, te pedimos, Señor, que nos ayudes y que estés con nosotros en todo tiempo. Y todo esto lo clamamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y Amén. Muchas gracias por haberte sumado a este tiempo de oración. Quiero recordarte también algo especial. Nos estamos aproximando, estamos ya en esta semana tan especial para todos los cristianos. Estamos llegando ya a lo que es Semana Santa, al día viernes, al día domingo también. Y queremos nosotros estar compartiendo transmisiones especiales. La primera va a ser el día viernes, luego las publicaciones de redes sociales te vamos a confirmar el horario y también el día domingo vamos a tener una transmisión especial. Y el día viernes, viernes santo, vamos a estar compartiendo la cena del Señor. Por eso te animo a que te vayas preparando, vas a ir recibiendo estos días algunas instrucciones para que podamos juntos compartir la cena del Señor. No importa la distancia, lo vamos a compartir igual. Dios te bendiga un montón y que el Señor siga tomando tu mano. Dios te bendiga. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre estoy, libre estoy. Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre estoy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo estoy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo estoy libre, no hay más condenación. Señor, Dios te bendiga.